Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ataque de supuesto dron ucraniano deja tres heridos en Rusia. La localidad a 300 kilómetros de la frontera sufrió un estallido que dejó un enorme cráter y un edificio dañado. Las autoridades rusas apuntan como responsable a un dron de Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Un supuesto dron de origen ucraniano había sido el responsable de un estallido este domingo en el centro de la ciudad rusa, en el Oblast de Tula, en el que tres personas resultaron heridas y un edificio residencial dañado de acuerdo con funcionarios policiales y servicios de emergencia citados por la agencia rusa. Un dron ucraniano fue el responsable de un estallido. El dron estaba cargado con explosivos. Las autoridades ucranianas no reaccionaron de inmediato a la acusación, pero anteriormente han negado que estos aparatos aéreos no tripulados ataquen objetivos civiles en territorios rusos. Los drones son de la era soviética y fueron reintroducidos en Ucrania en 2014. La explosión ocurrió a eso de las 15.20 horas local en el centro, donde dejó un enorme cráter. La urbe se encuentra a 175 kilómetros al sur de Moscú y a unos 300 kilómetros de la frontera ucraniana. Los drones de modelo antes mencionado tienen una autonomía de vuelo de mil kilómetros. Ninguna de las tres personas heridas está en peligro de perder la vida. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente lo invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerde compartir a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día. Para actualizar esta noticia de último momento, justamente Rusia acaba de confirmar un trato que tiene con Bielorrusia justamente para desplegar las armas nucleares. Crece este conflicto. Es por eso que Vladimir Putin, presidente ruso, anunció un acuerdo con Bielorrusia para el despliegue de armas nucleares tácticas en territorio de este país vecino de Ucrania. Y en declaraciones a la televisión pública de su país dijo, aquí no hay nada extraordinario. En primer lugar, Estados Unidos lo lleva haciendo hace décadas, emplazó hace mucho tiempo en territorio de sus países aliados, los países de la OTAN en Europa, su armamento nuclear táctico, si no me falla la memoria, en seis países, en Alemania, Turquía, Holanda, Bélgica, Italia y también Grecia. El primer mandatario dijo que el acuerdo no viola las obligaciones de Rusia sobre no proliferación nuclear y adelantó que el 3 de abril comenzará la instrucción de los militares bielorrusos y el 1 de julio habrá concluido la construcción de un sitio para emplazar dicho armamento en el vecino país. Dijo, no lo cedemos, Estados Unidos tampoco se lo ceda a sus aliados, esto lo añadido y precisó que Moscú ya modernizó los aviones de las Fuerzas Aéreas Bielorrusia para aportar dichas armas. Frases importantes de Putin, las declaraciones de Gran Bretaña sirvió como pretexto para las negociaciones con Lukashenko, para Minsk ha estado pidiendo durante mucho tiempo colocar armas nucleares tácticas rusas con ellos y además el 1 de julio estamos terminando la construcción de una instalación de almacenamiento de armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Ya hemos ayudado a los bielorrusos a reequipar los aviones, 10 tipos de aviones están listos para el uso de armas tácticas, entregamos el Xander a partir del 3 de abril, comenzamos a entrenar a las tripulaciones. También dijo, no estamos transfiriendo nuestras armas nucleares tácticas a Bielorrusia, pero las desplegamos y entrenaremos a los militares como Estados Unidos en Europa. Y a estas horas, noticia de última hora desde Moscú, el presidente ruso, según fuentes de la agencia TAS, acaba de anunciar el despliegue de armamento nuclear táctico en Bielorrusia. Vamos a conectar con la redacción Laura Pavia, ¿qué más sabemos? Buenas tardes, sí. Putin asegura que lo que van a hacer es estacionar en Bielorrusia sus armas nucleares y lo compara con lo que Estados Unidos hace en Europa. Estas afirmaciones llegan después de que el presidente ruso haya anunciado un acuerdo para desplegar armamento nuclear táctico en Bielorrusia y también tras el traslado de 10 aviones que son capaces de transportar armas nucleares hasta este territorio que comparte frontera con Ucrania. Además, Putin ha asegurado en la televisión pública que este acuerdo no viola los tratados de desarme y tampoco los acuerdos de no proliferación de las armas nucleares. Además, señala también que el 1 de julio habrá finalizado la construcción de un silo para poder guardar este material. Moscú desplegará armas nucleares tácticas en el territorio de la vecina y aliada Bielorrusia. El presidente ruso Vladimir Putin hizo el anuncio el sábado luego de emitir otras amenazas de usar armamento nuclear en Ucrania, reactivando temores de la Guerra Fría. Bielorrusia es un importante aliado del Kremlin que limita con Rusia y Ucrania, así como con Polonia, Letonia y Lituania, miembros de la Unión Europea y de la OTAN. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha garantizado que su país solo entrará en guerra si es atacado. Sin embargo, en febrero de 2022 ya permitió que las tropas rusas empezaran la invasión de Ucrania desde su territorio. También el sábado Putin volvió a amenazar con utilizar obuses de uranio empobrecido si Ucrania utiliza este tipo de armas. El lunes, la viceministra de Defensa británica Annabel Goldie declaró que Reino Unido tenía previsto entregar en Kiev misiles de uranio empobrecido, una sustancia muy eficaz para destruir vehículos blindados, pero cuyo uso es controvertido por el riesgo de contaminación radioactiva. Expertos advierten que el uso de municiones con uranio empobrecido causaría un desastre ambiental y riesgos de carácter tóxico para los militares y la población en las zonas donde se usa. El ejército ruso estancado en Bakhmut. Kiev afirma que la batalla por Bakhmut se está estabilizando. El Ministerio de Defensa ruso afirma que Ucrania ha perdido más de 150 efectivos en Donetsk. La ofensiva rusa de Bakhmut en el este de Ucrania se ha estancado en gran medida debido al gran número de combatientes muertos en meses de cruentas batallas. A juicio de Londres, la situación rusa ha empeorado por las tensiones entre el Ministerio ruso de Defensa y el grupo privado de mercenarios Wagner, con tropas en la zona. El máximo comandante del ejército ucraniano aseguró este sábado que sus fuerzas están haciendo retroceder a las tropas rusas en la larga y dura batalla por la ciudad de Bakhmut. Cohetes rusos han alcanzado la ciudad de Kramatorsk durante la noche, pero no habrían causado víctimas. Moscú ha decidido variar su foco de ataque hacia Advizka, al sur de Bakhmut, y a Kremina-Svatov en el norte, que son áreas donde aspira a consolidar el frente sin retroceso. Moscú desplegará armas nucleares tácticas en el territorio de la vecina y aliada Bielorrusia. El presidente ruso Vladimir Putin hizo el anuncio el sábado luego de emitir otras amenazas de usar armamento nuclear en Ucrania, reactivando temores de la Guerra Fría. Bielorrusia es un importante aliado del Kremlin que limita con Rusia y Ucrania, así como con Polonia, Letonia y Lituania, miembros de la Unión Europea y de la OTAN. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha garantizado que su país solo entrará en guerra si es atacado. Sin embargo, en febrero de 2022 ya permitió que las tropas rusas empezaran la invasión de Ucrania desde su territorio. También el sábado Putin volvió a amenazar con utilizar obuses de uranio empobrecido si Ucrania utiliza este tipo de armas. El lunes, la viceministra de Defensa británica Annabel Goldie declaró que Reino Unido tenía previsto entregar en Kiev misiles de uranio empobrecido, una sustancia muy eficaz para destruir vehículos blindados, pero cuyo uso es controvertido por el riesgo de contaminación radioactiva. Expertos advierten que el uso de municiones con uranio empobrecido causaría un desastre ambiental y riesgos de carácter tóxico para los militares y la población en las zonas donde se usa. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.